Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo te quiero enseñar cómo crear un ebook con Canva. Por si no lo sabías, un ebook viene a ser un libro digital que tú puedes vender en internet, en redes sociales y generar ingresos a través de este. Yo actualmente tengo un libro que se llama Lanzamientos exitosos en Instagram y una de las herramientas que utilicé para construir este ebook fue Canva. Así que te quiero hablar un poco más del diseño, de la estructura y al final te voy a mostrar una herramienta para poder crear el mock-up de este libro. Que viene a ser básicamente la representación en 3D de nuestro ebook. Así que estamos en Canva y si ya tienes una cuenta o todavía no la tienes, te recomiendo que te registres con el enlace que te voy a dejar en la parte de la descripción, ya que ahí vas a poder obtener 30 días gratis de Canva Pro. Si estás decidido a crear este ebook, yo te recomiendo que inviertas en este plan de pago de Canva, ya que así vas a poder acceder a elementos de diseño más avanzados, que justamente te va a permitir que tu ebook se vea más profesional. Así que una vez que nos registramos y si es que ya estás familiarizado con esta herramienta, sabrás que aquí encontramos el buscador principal donde vamos a escribir la plantilla que queremos utilizar. Primero es importante entender que el ebook está compuesto de dos partes. La primera viene a ser la portada y la segunda el contenido del ebook. Para poder encontrar plantillas para diseñar la portada, puedes escribir lo siguiente. Portada para ebook, que es justamente el de acá. Lo marcamos y por aquí vas a encontrar muchísimas opciones de portadas para tu ebook. Y quiero aprovechar de mostrarte un super hack para poder encontrar más opciones de plantillas. Y es que cambies el idioma de tu panel en Canva. ¿A qué me refiero con esto? Que vayas por aquí a Canva, vas a seleccionar la opción de configuración, que es esta tu arquita. Y aquí en idioma vas a marcar inglés, que sería este de acá. Ya se guarda automáticamente y cuando vayamos a este panel principal, vamos a escribir obviamente todo en inglés. Y esta vez vas a poner ebook cover. Te vas a dar cuenta que te van a aparecer otras plantillas y así también tienes más opciones para escoger. Así que puedes por aquí ir bajando hasta encontrar el que te guste. Vamos a escoger esta de acá y nos va a llevar a nuestra mesa de trabajo. Ahora, hay que tener en cuenta que esta plantilla, que es la portada, viene en el tamaño de 512 x 800 píxeles. Así que lo siguiente que debes preguntarte es si ese es el tamaño que tú quieres utilizar para tu portada. Si tú estás buscando tener el tamaño A4, tendríamos que modificarlo a las medidas de 620 x 877 píxeles. Es una referencia, pero viene a ser aproximadamente lo que es el tamaño A4. Y si tienes la versión de Canva Pro, puedes hacer lo siguiente. Darle a Resize y por aquí vas a colocar ese tamaño. 620 x 877. Le damos a Resize, que es Redimensionar. Y si te das cuenta, el tamaño cambió completamente. En el caso de que no tengas Canva Pro, lo que podrías hacer es ir aquí al panel principal de Canva. Le das a este botón morado y por acá, en Tamaño Personalizado, es donde escribirías el tamaño del libro. Ok, entonces una vez que tenemos la portada, viene el contenido del ebook. Así que para encontrar plantillas para el contenido del ebook, puedes hacer lo siguiente. Vas por acá en la sección de Templates. Aquí mismo en la sección de Templates, vas a escribir Ebook Template. Vamos a poner esto, le damos Enter. Y aquellos en donde te salgan uno de 4, uno de 8, son las opciones donde vas a poder encontrar muchos tipos de plantillas. Así que puedes ir bajando e ir viendo cuál es el que mejor se acomodaría para el contenido que tú quieres crear dentro de tu ebook. Yo voy a ir con ese acá, que ya lo había estado revisando y me gustó muchísimo el contenido de las plantillas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a más. Aquí se nos ha agregado una nueva página, está en blanco, pero vamos a aprovechar las plantillas que tenemos aquí. Puedo ir seleccionando manualmente una por una y escogiendo las que mejor me parezcan para mi ebook. Por ejemplo, voy a agregar esta de acá. Vamos a darle aquí. Ese también lo vamos a agregar. Este también me parece que se puede acomodar a una buena parte. Y bueno, en fin, podemos ir así agregando. ¿Listo? También lo que puedes hacer es darle a aplicar las 8 páginas si quieres agregar todas las páginas. Lo que sí te recomiendo es tratar de mantener la misma paleta de colores en todo el ebook para que así este se vea más profesional. Puedes utilizar la misma paleta de colores de tu negocio o si no, crear una nueva para este libro. En base a la temática de la que tú vayas a hablar. Y de hecho, lo que Canva también hace automáticamente es que cuando le das a la opción de color, te arroja los colores que hay identificado dentro de esa plantilla. Así que vamos a ir por acá y voy a ir modificando lo que son estos colores. Puedo también ir a las letras y modificar el color para que así esto se vea mejor. Y vamos a modificar este título para que diga cómo vender en Instagram. Por si no lo sabías, aquí en Canva, en la sección de elementos, también podemos encontrar íconos. En este caso, he escrito Instagram y por aquí voy a utilizar este ícono de acá. La siguiente parte que vamos a crear en nuestro ebook es aquella en donde podamos hablar un poco más del autor. En este caso, nosotros. Aquí puedes aprovechar y contar un poco más de tu historia, quién eres, tus logros y también qué fue lo que te motivó a escribir este libro. Yo te recomiendo que para esta parte sea máximo una hoja. Así que para esto voy a utilizar la siguiente plantilla. Aprovechando que me sale la foto de una persona, vamos a borrar esto y aquí yo voy a colocar mi foto. Si no lo sabías, aquí en Canva encontramos esta sección de uploads y aquí es donde vas a adjuntar tu foto. Así que presionamos, voy a ajustarlo por aquí. Voy a aprovechar y colocar mi nombre y acá es donde editaría mi información. Ahora, lo siguiente que vamos a crear es una hoja en donde podamos hablar un poco más sobre lo que trata este libro. Un resumen súper pequeño. Para esto voy a aprovechar en utilizar esta plantilla de acá, que me parece es la que más se acomoda. Y vamos a ponerle introducción. Así que nuevamente por acá vamos a dar un pequeño resumen de lo que trata nuestro libro y también qué aprendizajes puede esperar esta persona sobre este libro. ¿Listo? Esto lo ponemos en introducción. Una vez que terminamos la introducción, vamos a pasar a la parte de índice. Así que vamos a usar esta plantilla. Vamos a modificarlo para que diga índice. Y por acá principalmente vamos listando las diferentes secciones que va a tener este libro. Una vez que terminamos el índice, ya viene todo el contenido del libro. Y acá es donde debemos apoyarnos de esas plantillas que encontramos en Canva para sobre esta ir armando todo el contenido. Podría seguir utilizando estas dos plantillas de acá o también lo que puedo hacer es ir nuevamente a la sección de plantillas y por acá podría ir buscando qué otras opciones de plantillas yo puedo utilizar. Por ejemplo, si esta me interesa, puedo abrir una nueva hoja y voy marcando la plantilla que quiero utilizar. Estas, por ejemplo, nos pueden ser muy útiles para el diseño de este libro. Listo, entonces nos vamos a quedar con estos diseños y también lo que puedes hacer es crear una plantilla que vaya separando cada una de las secciones del libro. Por ejemplo, hacer lo siguiente. Primero vamos a insertarle este fondo y acá le vamos a poner el título sección 1. Esto lo centramos, le podemos agregar algún tipo de efecto. Y también lo que puedes hacer es ir a la sección de elementos, darle por acá a marcos. Vamos a colocar el marco circular y ahora vamos a la sección de fotos. Voy a buscar fotos de Instagram y voy a seleccionar este de acá. Así que esa plantilla sería la que yo utilizaría para separar cada una de las secciones. Imaginemos que esta es la sección número 1 y aquí va todo el contenido. Acá sería la sección número 2. Cambiaríamos el título y va el otro contenido. Una vez, chicos, que terminamos de armar todo el contenido de nuestro libro, que obviamente va a ser la parte más pesada del libro, lo que también puedes hacer para seguir generando más ventas a través de este libro es generar una nueva sección en donde puedas hablar más sobre otra oferta que tengas en tu negocio. Esta oferta idealmente debería tener un valor más alto que lo que cuesta este libro. Te pongo un ejemplo. En mi libro de lanzamientos exitosos en Instagram, justo al final del libro, menciono que tengo un curso más especializado de Instagram. Y así todas las personas interesadas en seguir aprendiendo más sobre Instagram van a comprar el curso de Instagram. Y para que esto genere mejores resultados, esta oferta que tú promociones por acá debe estar directamente relacionado a la temática que tú hables en este libro. Para diseñar esta parte, podemos ir nuevamente a la sección de elementos, darle a marcos y nuevamente por acá seleccionar algún tipo de marco que queramos utilizar para promocionar esta oferta. Vamos a imaginar que vendemos productos digitales, así que voy a seleccionar esta laptop. Y también puedes aprovechar en agregar alguna oferta especial solo para esta persona que ha comprado el libro. Y si quieres crear como un botón, puedes ir a elementos, le damos a formas, seleccionamos este cuadrado, pero lo vamos a adaptar a un botón. Y para agregar un hipervínculo a este botón, y así las personas que le den clic puedan ir directamente a esta página a comprar este producto, lo que hacemos primero es seleccionar todo esto, le damos a agrupar, y después le vas a dar a este ícono que es el de hipervínculo y vas a colocar el sitio web en donde tendría que ir para comprar este producto. Voy a darle a agrandar para que podamos ver esto mucho más grande. Voy a seleccionar este botón de ir a la oferta y nos tiene que llevar exactamente a esta página web que yo coloqué, que era mi página web. Y con eso chicos acabaríamos lo que es el diseño del libro. Obviamente no esperes construir un libro de la noche a la mañana y eso te lo digo por experiencia. Escribir un libro puede tomar dos, tres meses, cuatro meses. Depende también de qué tanto contenido quieras abarcar en este libro. Pero si tienes más habilidades en cuanto a lo que es diseño, te puede tomar menos tiempo. Una vez terminado todo esto, lo que queda es descargarlo como PDF. Le puedes dar a Download. Aquí seleccionaríamos la opción de PDF. Y finalmente Descargar. Este PDF es el que tú adjuntarías en la plataforma donde estés alojando tus productos digitales. Te cuento que yo utilizo Teachable para alojar todos mis productos digitales. Siempre lo recomiendo al 100% porque hasta ahora no he tenido problemas con esta plataforma. Si te interesa registrarte en Teachable, te voy a dejar un enlace en la parte de la descripción para que puedas ir directamente a crearte tu cuenta en Teachable. Ahora, si lo que tú buscas es compartir este libro en un enlace, puedes hacer lo siguiente. Le damos a Compartir y seleccionas este icono de acá. Le damos a Compartir. Y una vez que el usuario le dé clic a ese enlace, lo va a llevar a una página muy similar a esta donde va a poder revisar tu libro de manera online. Finalmente, para crear el mockup de este libro, una herramienta gratis que puedes utilizar es la de mockupbro.com. La encuentras exactamente así y vas a poder encontrar diferentes opciones de mockups. Puedes darle a Siguiente para seguir encontrando más opciones. Por ejemplo, aquí tenemos un mockup de un libro y básicamente lo que hacemos es subir la imagen de nuestra portada. Para esto, tendríamos que ir nuevamente a Canva. Le damos a Descargar, pero solo vamos a seleccionar la primera imagen. Como PNG, le damos a Descargar y vamos nuevamente por acá y donde dice Upload es donde vamos a juntar la imagen. Podemos seguirlo ajustando si así lo queremos y aumentarle un poquito el zoom. Le damos a Continuar y este sería el resultado final del mockup de nuestro libro. Y bueno chicos, eso era todo lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya servido muchísimo y recuerda que si te interesa seguir aprendiendo sobre lo que es ventas y gestión de redes sociales, tengo un curso de marketing digital donde te enseño todo lo que es publicidad online, chatbots y gestión de redes sociales. Sea que vendas productos digitales o productos físicos, este curso te va a ayudar muchísimo porque te enseño cómo manejar Facebook, Instagram, WhatsApp, también chatbots y finalmente lo que es publicidad. Puedes ir abriendo los módulos y revisar todo lo que vas a aprender en este curso. Así que aquí me despido. Espero que el video les haya gustado muchísimo y ya nos estamos viendo en el siguiente. Chao chicos. Chau. Chau.